En realidad se separan dos partes. Lo primero fue el no homenaje a Maradona, que realmente no creo que haya sido idea de los jugadores, es más, que diría que hasta se frenó por parte de la Unión. Me parece que se le debería haber hecho un reconocimiento al deportista más grande que hemos tenido y a todo lo que era Maradona, por todo lo que significó para todos los argentinos. Yo tuve la suerte de crecer, verlo jugando, verlo hablando fuera de la cancha, expresando toda esa rebeldía y estando siempre del lado del más débil. Y realmente a mí también me dolió. Y esperaba otra cosa de parte de la Unión y de los responsables de la Unión. A partir de eso se desencadenaron un montón de cosas que terminaron en lo que estamos hoy en día. Todos nos hemos expresado en las redes, hemos tenido la suerte de compartir un vestuario con Maradona en el medio de un mundial. Me parece que no correspondía una simple cinta negra. Sé que se viralizaron un montón de tweets de parte de varios de los chicos, de los cuales estoy en totalmente desacuerdo y se repudia obviamente todo lo que expresaron en su momento en las redes sociales. Pero conozco a ellos, tanto a Guido como a Pablito, que son dos excelentes personas. Conozco a las familias, sé que no piensan así. Creo que nada justifica eso, pero no tenemos que dejar de pensar que fueron tweets. Ya hace 10 años empezaron en una red social y andás a ver en qué contexto. Repito que nada lo justifica. Yo crecí en un club donde convivían los ricos con los pobres, donde todos éramos iguales, con los valores que tiene que tener una institución educativa, en este caso deportiva. Me parece que hay que mirar hacia adentro, hay que seguir revisando constantemente los valores, lo que les enseñamos a los chicos. De eso no me escapo. Hay que trabajar para que eso no suceda más. Pero de nuevo, no deja de ser, no sé si los chicos se van a presentar o no, y no deja de ser una expresión fuera de contexto en una red social que repudio nuevamente, pero sé que los chicos no piensan así, no son educados de esa manera. Lo puedo decir en carne propia, he vivido, muchos conocen mi historia, y a mí me duele como si me tocaran a la familia. Entonces realmente creo que nos tenemos que poner en el lugar de todos, bajar un poco el nivel de violencia para todos lados y tratar de que esto se solucione de la mejor manera.